Constantemente me preguntan cómo sacar buenos resultados de las grabaciones que haces por ahí en tu casa, en el estudio, si tenés un estudio casero y no te sobra la plata, no te podés comprar los micrófonos más caros, ¿cómo haces para sonar bien? En este video, acá en la descripción, te estoy dejando el link para que lo veas, te damos un truco que te va a permitir hacer que tus grabaciones de guitarra suenen mucho mejor, ¿no nos crees? Escucha. ¡Suscríbete y activa las notificaciones con la campanita! Nos vemos muy pronto en más videos.